Me critica mucha gente Hablan sin verme de frente y no entienden ni comprenden la amargura de mi amor Si yo tomo no es por vicio y me obligan mis amigos que esa gente no se asonde Puede ser por una ingrata o por gusto o por desgracia cuando toma y llora el hombre Que van a saber que mi alma va sangrando por la ingrata y a mi vida destrozaron Dejen que hoy me desahogue como lo hacemos los hombres con canciones de brillanto Nada gano no me tomando, nada gano con brillanto si ya todo está perdido Pero al menos con bebida y con llantos se mitiga el dolor que va conmigo Te van a saber que mi alma va sangrando por la ingrata y a mi vida destrozaron Dejen que hoy me desahogue como lo hacemos los hombres con canciones de brillanto Nada gano andando tomando, nada gano con brillanto si ya todo está perdido Pero al menos con bebida y con llantos se mitiga el dolor que va conmigo Y en otro Y en otro Y en otro